No puedo confesarte, que tu cuerpo me provoca Que me muero por besarte, ser la dueña de tu boca No sé cómo ser sincero, dime cómo te lo digo Pareciendo un caballero, que quiero una noche contigo Cumbia, cumbia, la reserva La noche comienza y no quiero estar sola, con amigas voy a salir No perdamos el tiempo, que se pasan las horas y me quiero divertir Llego a la fiesta y ya te veo en la esquina, como me gusta cruzarnos así Todavía no empiezo y ya sé cómo termina, voy a esperar que te acerques a mí ¿Cómo puedo confesarte, que tu cuerpo me provoca? Que me muero por besarte, ser el dueño de tu boca No sé cómo ser sincero, dime cómo te lo digo Pareciendo un caballero, que quiero una noche contigo Y es que me conoce el fuego, enciende con un rosé, tomita un trago, limón y sal Si te animas yo me animo a estar lejos sin testigos, esta noche voy a portarnos mal Y es que me encuentro pensándote cuando estoy sola, hoy quiero escaparme con vos Pasemos el tiempo, no importan las horas, estás sin mirar el reloj ¿Cómo puedo confesarte, que tu cuerpo me provoca? Que me muero por besarte, ser la dueña de tu boca No sé cómo ser sincero, dime cómo te lo digo Pareciendo un caballero, que quiero una noche contigo ¿Cómo digo todo lo que siento? Me consume por dentro Se pasa el tiempo y otra vez me quemo a fuego lento ¿Cómo te digo si me ves, me quedo en tu mirada? Y el suelo me despido Y otra vez, mi momento sí pasa ¿Cómo puedo confesarte, que tu cuerpo me provoca? Que me muero por besarte, ser el dueño de tu boca No sé cómo ser sincero, dime cómo te lo digo Pareciendo un caballero, que quiero una noche contigo Dice que no soy un buen partido, y que es algo más de lo debido Dice que no estoy loco por ella, que la veo poco sin motivo Dice que no siente que la extraño, que se pone mal si no la llamo Dice que esta relación no anda, porque ando de joda con la banda Cumbia, cumbia, la de cero Dice que siente lo que siento, pero que este no es un buen momento Dice que tal vez más adelante, podamos querernos como antes No puedo para siempre esperarte, no me voy a quedar para cambiarte Hoy te dejo una carta en tu almohada Vos salí tranquilo con la banda Suena, suena, cumbia buena Disculpame nena, me voy a bailar No puedo ser, tú arreglas penas Tal vez otro momento y en otro lugar Suena, suena, cumbia buena Disculpame nena, me voy a bailar No puedo ser, tú arreglas penas Tal vez otro momento y en otro lugar Cumbia, cumbia, la de cero Dice que el menú está muy cambiado Y que no me siente enamorado Que llego muy tarde del boliche Y cuando lo veo está cansado Dice que lo nuestro no funciona Que se canso de ser la que perdona Que no le respondo lo que manda Cuando ando de joda con la banda Suena, suena, cumbia buena Disculpame nena, me voy a bailar No puedo ser, tú arreglas penas Tal vez otro momento y en otro lugar Suena, suena, cumbia buena Disculpame nena, me voy a bailar No puedo ser, tú arreglas penas Tal vez otro momento y en otro lugar suena suena cumbia buena disculpame nena me voy a bailar suena suena cumbia buena tal es otro momento y en otro lugar suena suena cumbia buena disculpame nena no voy a cambiar suena suena en el mar la iglesia como está allí no quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón para darme cuenta que contigo no era yo pensaba que el quererte sería suficiente y no no fue no quiero detenerme para oír decirte que la vida es mejor en tus brazos si yo me desprendo el corazón no digas que me quieres no significa nada amor dolor porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí porque en el punto exacto de la oscuridad no supe más de ti regresa tu mirada y ya no me desarma regresa las palabras con las que mi noticia �o Gracias por ver el video.